Es momento de viajar a Cuilapa, Santa Rosa, porque acá conoceremos el caso de Dolly, una mujer de 40 años que luchó por salir adelante, sacar adelante a su familia, llevar el pan diario a su casa trabajando. Así es, sin embargo, a esta mujer le arrebataron la vida y la familia pide que este crimen no quede impune. Conojamos su historia con Luisa Velásquez. Desde hace más de ocho años, Dolly Dávila tenía un negocio acá, en Cuilapa, Santa Rosa. Sin embargo, el pasado viernes fue víctima de un supuesto asalto. Y es que la hazaña con la cual la atacaron y le arrebataron la vida en el interior de este local, por en duda, esta hipótesis. Cuando la vimos, estaba muy lastimada. O sea, no era una persona que entra a saltar. O sea, no solamente hubiera entrado, se lleva algo. O sea, estaba muy herida. Tenía más de 11 heridas en toda la parte del cuerpo, incluyendo toda la parte de acá, de su cuello, de su cara, de sus piernas. Entonces, tenía más de 11 heridas con arma blanca. Las evidencias encontradas en el interior de este lugar dan cuenta que Dolly luchó contra su agresor para salvar su vida. Lamentablemente, no lo logró. Su familia se encuentra consternada, más sus dos hijos y su esposo, con quien convivió más de 25 años. Ella era una mujer muy trabajadora, sociable, amorosa, porque el amor de ella conmigo fue incomparable. Una mujer, así que, linda, preciosa. Conmigo, a mí me adoraba, yo también adoraba a ella. Vivimos momentos muy lindos, momentos que son inolvidables para mí, para mis hijos. La familia Dávila lo único que exige es justicia en este caso y que esto no quede impune. Yo pido justicia, que me le hagan justicia a mi hija. De favor, se los pido. Y no puede quedar la vida de mí, la muerte de mi hija impune. Así que, como le digo, va. Es un dolor tan grande porque mi hija no se merecía esa muerte. Como le repito, de favor, les pido. Que hagan justicia, que no se olviden de mi hija. Como otros casos que lo han hecho, lo olvidan mi hija, ¿no? Mi hija no se merecía esa muerte. A casi ocho días del fallecimiento de Doily, la familia continúa exigiendo justicia. En tanto, las autoridades han sido mínimos los avances que han tenido en las investigaciones. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Una situación muy dolorosa y como usted podía escuchar a la familia, piden que por favor se investigue para así poder recabar elementos fundamentales que lleven a dar con los responsables. Claro, es que este año 2021 ha sido un año bastante violento para la mujer en comparación a años anteriores. El señor Talamonte, ya que está usted por acá, usted es el experto. ¿Qué podría hacer la familia para hacer justicia? Bueno, qué caso más dramático, pero creo que la familia ha hecho lo correcto. Dos cosas. Número uno, se ha interpuesto la denuncia y eso es lo primero, el arma fundamental que tiene el ciudadano guatemalteco ante esta situación. Y número dos, el hecho de que lo estamos dando a conocer acá en el noticiero de los guatemaltecos. Entonces, lo que toca ahora esperar es que efectivamente lo que son el proceso investigativo de las autoridades de seguridad en su conjunto, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y obviamente ya cuando esto llegue a tribunales puedan dar con quienes son los autores materiales y que posteriormente ya se puedan juzgar. ¿Por qué delito? Por el delito de femicidio que serían 25 a 50 años de privación de libertad. Los elementos materiales del crimen ahí están. Creo que los elementos para poder investigar también, se pueden recoger las investigaciones testimoniales, se pueden recoger evidencias que hubo y que quedaron ahí en el escenario criminal y se puede tener también, revisar si hay cámaras de seguridad o algún otro tipo de situaciones. Lo importante es que este femicidio más no vaya a quedar en la impunidad. Y ese es el llamado que creo yo desde acá es Noticiete, hacemos para las autoridades del sector justicia. Gracias. Gracias, licenciado. Definitivamente su punto de vista es muy importante para que también nuestros amigos televidentes puedan conocer datos que son fundamentales en este caso. Ya viene el experto.